¿A quién me cojo yo? Qué rico está el TED del Mercadona de marca blanca de mierda. ¿Hago yo instalo? Haz instalo que te salga de los huevos. Qué cabrón, 3 patrón, jungel es la... Lungel. Hostia, qué bien escribo. Vamos, 3 support. A ver, vale. Me cojo a Temo. ¿A quién coño me cojo? Es que quiero probar la Sinzawa en este modo, la verdad. ¿Cómo cogete? No, si quieres. Pero es que me cojo... Riven es Riven. ¿Me cojo a esto? ¿Pero te vas a coger a eso para el 3 para 3? ¿Por qué? Lo roto no puede refundir. ¿Eh? ¿Me la hago AP? Claro, me la hago AP. Está crazy. No sé, es que 3 para 3 no tenemos ni puta... Hombre, en las team fight siempre convertir a alguien en gatete y echar un ulti bien hechao, vale. Por lo tanto, el destello lo voy a mandar a la mierda en este modo porque no hay ninguna zona para hacer ningún salto. Con destello. No hay casi paredes. Es que el fantasma no lo sé usar. No hay casi paredes para huir, macho, en este modo. Así que le den por culo. Pues nada, le doy. Espérate que tengo que usar las cosas. Me voy a hacer bastante daño al principio, a ver si cuela. ¿Sabes? No sé si... Si eso me intento hacer yo un poco más tanque. ¿Cuántas veces hemos jugado? ¿3? Creo que sí. Pues ya está. A mi se me ha dado como el culo, la verdad. No, ganamos... Yo creo que la primera que jugamos del todo, la ganamos. Sí, la ganamos. No hemos ganado ninguna más. Y sin embargo, creo que tengo 2 victores aquí, no sé cómo. Yo creo que es que me pegan más que en 5 para 5, creo yo. Habiendo menos gente, yo no lo entiendo. Es lo que quiero. Que te focusean a ti. Pues hay que pegarle a alguien bueno. Pero soy un dragón. Da igual. Y yo soy entrenadora de dragones, así que atacamos. Es verdad. ¿Me lo vas a entrenar? Sí. No, no, eres domadora. Pues eso, lo mismo da. Qué mal da, sí. Que no me domes. Pues el ordenador de rumble es así como muy bueno. Bueno. Sí. Eso se está bajando el bacon en la tostada. Sí, macho. Tiene un ordenador de estos que todavía tiene la pantalla de estas cuadradacas. De la hostia. De estas viejas. Que vas a los cementerios de ordenadores, así que hay ordenadores viejacos, macho. Al R que rey a todo esto, ya saco el ordenador de ahí. Lo ha montado por piezas. Lo más feo que veía, pues eso ha cogido. Sí, coño. Un lector de discos de estos grandes. De hecho, ahora estará FK porque le tengo que dar la vuelta a la cinta. Sí. Uy, vamos para arriba. ¡Vamos! No tengo botas ni falta que hace. ¿En qué matas? ¿En las suyas o en las nuestras? Pues entramos en las nuestras primero, pero es que Juan Pedro... Espérate, que es que no encontraba el pico de Kage, yo también. Puso un install pico de Kage. El espíritu no está perdido. Es imposible que lleguen antes que yo. Tira, vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que vaya yo. Lo que tú. Sí, pero al revés. La mía es mejor. No, tío. La Doran siempre va antes que todo lo demás. No, tío. Los Doran son palos. 10 a 1 que está abajo. Tú también tienes Doran. ¡Hola! 10 a 1 que está en el matojo del medio de abajo. O en el matojo de al lado de su... Pablo, ¿has visto con el daño y armadura que empiezo? 49 de armadura, ¿sabes? Con botas y Doran. Sí, no está nada mal. Empiezan nada más que con 3 de daño menos que yo, cabrón. Ya ves. Está OP. Es la página que me he hecho ahora. Yo la verdad es que empiezo con más resistencia mágica que tú. Mira. Sí. Lo tenemos ligeramente cambiado al máximo. ¿Tienes la resistencia mágica a las runas por nivel? No. Tengo las de principio. Ah, yo sí. Entonces al final tendré más. Qué cabrón. Míralo, míralo, míralo. ¿De dónde salís? Yo le pego al Zed, que el personaje es nuevo. No, hola, cabrones. Me habéis vendido. Yo no. ¿Qué estás, cabrones? ¿Qué me habéis vendido? Si lo está metiendo a lag. ¿A mí, cabrón? ¿Qué me habéis dejado ahí? A mi suerte. Nooo, hijo de puta. Puta, lanzallamas. Qué fuerte me parece esto. Yo empecé a pegarle a todos. No es el mío. Quinta año por ahí. Si son los lows. Fin de la historia. Me voy para arriba. En cuanto a los altares, ir uno de los dos por lo menos. Si. Iré yo supongo. Juanpe tiene algo de rango. Están aquí golishmeando. Tiene Tabby de Ninja y Corazón de Oro el otro. Debería hacerme Corazón de Oro yo ahora que lo pienso. Le sigue ese ese. Si, eso es bueno. Ya no está ese ese. Vale, tengo la W ya. Me cago en la relfe. Los altares salían al minuto 3, ¿no? O sea, allá mismo. Ya está. Juanpe, defiende. Vienen a nuestro altar, yo creo, los lag. ¿Qué va? No. Dios, que lag. Oye, ¿por qué coño me están viendo? Porque en el altar te ven todo el mundo. Ah, vale. Ah, porque no sabía que salía el icono encima de la cabeza. Nah, con el Corazón de Oro me despido. Hasta luego. Hacho, el puto rumble. Cuantas muertes se ha llevado. Corre lo mismo que yo. Gracias, Juanpe. Ya no corre lo mismo que tú. Es ese rumble, nenes. Cuidado. Vale. Soltar, por lo menos, no lo tienen todavía. Que le he despistado, pero me ha valido de poco, pero bueno. Macho. Quería pillarme algo, ya no sé por qué. Defiende, Juanpe. Mira, ya está en soltar. Macho. ¿Pero con qué coño me ralentiza? Que no lleva nada de ralentizar. Oche, oche. Que se me mete debajo de la torre y como si nada. Me cae, güey. Me haya llegado el Zed. Bueno, que tienen tabby de ninja el Zed, por eso no le quita una mierda. Si vamos a por alguien que sea por Olaf, con la tontería le vamos a quitar mucho más que al Zed. Bueno, tú no sé. Tú da igual. Me la... Me la suda poco. Vamos, yo si voy a por alguien se va por Olaf, porque al Zed no le quita nada. Pues deberías quitarle. SDS otra vez. Juanpe, protegerlo. Uff, yo lo intento. Pensaba que lo había matado mi prender, pero no, macho. Es que estaba el puto pizcajo, el moñas. Lo estoy haciendo muy bien. Lo metemos al Zed. Vale. Vamos, Juanpe. Venga. Es que corre mucho más. Pues nada, y no le quito nada. 75 de armadura, ¿sabes? Así en un momento. Rumble está ese, ese. Vale. Voy a hacer un recal... Ten cuidado. Ten cuidado, tú. Sí. Se ha pillado botas de velocidad de ataque el Olaf. Cago en el creep, que no lo quiero matar. Voy a ver si me encontrara su altar, pero va a ser una misión un poco suicida. Tengo el fantasmal, con un poco de suerte escapo. No hay nadie aquí. Vaya por dios. Vaya por dios. Era broma. Era broma. Era broma. No, no te va a seguir ni de coña. Si no lo puedo volverlo a intentar. Descaro, mañana. Yo los entretengo, Pablo. A colar. Corre. Ven. Me voy. Ahora tendré que proteger este de aquí. Quédate abajo, Juanpe. Voy a hacerme un poco la jungla, a ver si cuela. Solo tengo que proteger la zona esta de aquí, macho. Claro, no me fío de él. No me fío de ellos. Está ese, ese, este hombre. ¿Estás seguro? Si. Yo creo que no. Bueno. Qué desgraciado el Zed, macho. Como que estás viendo. Tira, coño. Necesito hacerme un corazón de oro, macho. Es que no tengo nada de defensa, ni de vida, ni de pollas. Vale, me voy dragoneando, antes de que me domes. Nunca. Ten cuidado, Juan Pedro. Están haciendo recall. Total recall. Sí. Oye, al final viste la nueva de Total recall, Juan Pedro. Sí, hace tiempo. Ese, ese. Qué tal está. Es que yo no la vi al final, con la tontería. Pero está mal. No entretenida, pero tampoco gran cosa. Está grande del altar. Es que la original tampoco es que fuera. Vale, mientras recuperan el suyo y no nos quitan el nuestro. Sí. La cosa no va mal del todo. Ya tengo ulti, que estaba yo aquí moneando, sin ataques, ni pollas, ni nada. Estoy pensando en golismear e ir para arriba, a ver si aparece el rumble. Vale, míralo. Está aquí. Ah, si es que me mete de muchísimo, no lleva... Ah, que lleva yo una extra grande. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Ah, dolor. Te lo dejo a ti. Y ya está, Peter. Ya voy prendido. Es que yo tengo algo de resistencia mágica, entonces a mí él no me quita el tanto. Sí, yo también tengo. Ah, vale, pues, eres un low. De hecho yo tengo 92, capullo. Pues que me dices, que yo tengo 76. Es mucho mejor 76 que 92, de toda la vida. Sí, pues ahora tengo 116. Qué pollas. Me cago en tu puta madre. Un install. Oye, a lo last le estoy bajando bien. Sí, pues es que tuvisteis que hacer desde lejos, lo cual es bueno. A mí es que entre esos dos me meto dentro y me permabanean para siempre. Vamos, me quitan la cuenta. Hola, no hay nadie pasando por aquí todo escarao. Están en el matojo quieren hacer guarradas. Mira la sombra. Mira. Pégale, pégale. Eso hago. Venid a mí, venid a mí. Ah, la R del capullo este. ¿Y la mía qué? Me voy. Ahí os dejo. No tenía yo la R, macho, que se nos mato al capullo del trundle. Pero en 10 segundos la tengo. Si se queda moneando... Yo voy a comprar. Cinco segundos. Quédate moneando. Quédate moneando. Joder, pero quédate. Ahora que los Chris no me ven. Voy mientras abajo a fusear. Uy, cago en su puta madre. Míralo, míralo. Está crazy. Macho, si no hubiera fallado la puta R. Está blaz abajo. Madre mía, si le hago la trama. Está queriéndonos venir por aquí abajo. Estaba yéndose como para su altar el... ¿Sabes lo que más me da asco de este puto mapa? ¿El qué? Todos los wards que se pueden poner. Ah, bueno. Eso a mí también. ¿Vamos a su altar? Sí, pero antes vamos a por Olaf. Que Olaf no tiene resistencia una mierda. No tengo ulti, eh. Ay, por dios. Penderos. No, que no tengo los cooldowns. Juan Pedro huye. Hala, y se me planta aquí en la boca. Perfecto. Te recordaremos como un héroe. Os he dicho que yo sin ulti. Mi espíritu no está perdido. Perros. Fantasmas. Suficiente. Y si me vuelvo a la base llorando. Pues vuélvete llorando. Ay, a ver si van a venir al altar. Ya, es una opción que se me había ocurrido. Pero parece que a los altares no les interesan demasiado a esta gente. Ya. Tú, 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 tú. Me ponen las manos a... a Chernobyl, tío. El puto burger. A Chernobyl. Si, macho. Ay, ay, ay. Que me pegan. Lo que me ha bajado, ¿no? En un momento. Ya ves. Que me voy a tener que comprar armaduration. Porque, coño, no tengo un embrutecedor todavía. Es lo que estoy pensando yo. Tengo que hacerme un embrutecedor. Pero lo que es que vuelvo a la base se me olvida, macho. Oh, jeje, Riot. Pues sí. Arcez me va a matar por culpa de Juanpe. Está ese, ese, este hombre. Y aquí en medio he visto movimiento. No sé yo qué. Ni a lo jajaja. Hola, movimiento. Pues movimiento es lo que necesitas tú ahora. Sí. Gracias, Juanpe. Que yo corro más que nadie. Eso es bueno. Metámonos sin miedo a la batalla. ¿Seguro? Sí. Ala. No me dejéis solo. Yo, yo... Te he dejado por causa mayor. Ha muerto una mía. No, no. Causa mayor es la mía, cabrones. Es que me muero. Yo me he muerto. De hecho, me muero mucho. Por lo menos nos han robado la mierda esa. Voy a ver si me hago algo de jungla. Pero vamos, 8-8. Y deberíamos robarle la suya. Sí. Espérate, que están volviendo. Va, va, que están volviendo. No se rinden. Se han hecho nuestros valens. Bueno, como me ha visto ya desde ahí. Mira que te ha revinto la boca. Que va, sí. Olaf está sin vida. ¿Ah, sí? Sí, claro. No me había dado cuenta yo de ese detalle. Pues vamos a poner. Un plan ruin rastrero. Juanpe ralentiza luego. Uy, vaya no. Joder, Juanpe. Juanpe, tío. Tío, que he fallado la Q. Al Zed, al Zed. Vamos a sualtar, Pablo. Bueno, pues voy para allá. ¿Tienes algo en prender? Ah, gracias. Sí, ese. Yo lo gasté antes, pana. Nah, ahí se va con el prender y todo. Ay, dolor. Joder, torre. Estaba ahí golimmeando aún, eh. No te vuelvas. Vamos, yo voy a saltar. Yo también. Dios más, voy a saltar. Necesito vida. Puede que me compre un corazón de oro también. Puta. Yo me voy a la jungle, sí. ¿Alguien me has estado dando cuenta de que vamos como pollos sin cabeza? ¿Por qué? Porque, macho, esto es un poco cachondeo. Tengo aquí a Zed. A mí es el Zed, macho. Me revienta la boca. Pero como quiere. Además, tengo una de vida. Le guijamos un poco. Venga. Pues, corre. Mira, los mis bacteriófagos es que nunca. Oye. Y llega con la pared, pues nada. No jodas, macho. No sabía que se podía llegar de ahí. Arriba, arriba, nenes. Pues vamos todos juntos como guarra. Yo también puedo atravesar paredes con mi R. Ahora sí, las paredes están súper... Las han ampliado muchísimo, macho. Yo ya no me pongo el esteño porque no me vale para nada. Si no puedo hacer la trama a través de las paredes. La espada es el espejo de su bordo. Ah, están puseros abajo. No, mis perros. Pues voy a hacer mis golems. Ah, están en su altar. Pero bueno, ahí están bien. Lo pueden tomar ya, ¿no? Sí. Deberíamos defender el nuestro. No, es el que vengan. Bueno, han pasado por ahí, pero no han venido. No pases por dentro. Ah, no. No pases por dentro que te ven. Ya, ya. Me vuelvo hace un momento a comprármelo del gorro. Pues me vuelvo yo también. Muy bien. Puse arriba, si puedes. Que nos hagan la traming. Pues... Joder, nivel 14 el rumble. Ah, me pega. Ten cuidado que no están aquí. No están aquí. No están aquí. No, pues me voy. Necesito ayuda arriba. Vamos. Vamos. No pases por dentro del... Míralos. Mira, nos han quitado los perros. ¡Pero no pases por ahí! Te estoy diciendo, Juanpe. Que sí. Ea. No te ha visto. ¿Y? Ayúdame a que estará aquí moneando. Mira, no está aquí. Cabrón, que bien saben ir los cabrones. Déjalo, Juanpe. Vamos a por estos que vendrán por aquí. Nos han quitado los perros y se han ido para allá. Ah, mira. Se puede capturar su mierda. Pues vamos. Uy. Yo le estoy pegando a Zed un poco para nada, pero bueno. Vale. Joder, y lo mato yo. Me cago en mi vida. Ahí va, que vengo, tío. ¡Oh no! ¡Es Godzilla! Parece que voy lentísimo así, macho. Estoy así en la jungla por aquí. Que algo hago. Y Juanpe, macho, abajo le está aguantando, cojón. Porque a los lab le meto bien. En el momento que vayamos, ¿vale? Es que está Nekar de espectador, ya lo sabéis. Sí. Y puedes meter de lejos. Yo es que no puedo meter de lejos. Nada, macho. Creo que vienen, eh. Oye. Madre. Ah, el hola ya se ha hecho un bancalón de vida, ya no necesita más. Ya está. Voy a por el gorro. Y que ya lo puedo pillar. Este gorro mola, macho. El sombrero de un bullet. Pues a mí me parece una mierduzco. Que va, tío. Te da armadura y poder de habilidad. Eso no es un mago. Mola. Un rumble SS. Joder. ¿Qué hacéis aquí? Corre, fonte. No sé. Espera, que me hago los vistos estos y voy. Oh, venga. Que yo lo tengo todo planeado. Vivean, me matan a mí. Os he hecho culpa a vosotros. Y ya está. Serás al resto a mi lado. No. Tiene que venir, cabrones. Sí, sí. Ni altar mis normas. Alá, alá. Venga, no he podido... No me ha dado tiempo, Pablo. Venga, hombre. Hostia, menuda baneada. Alá, alá, alá. Juanpe, huye de ahí. Me cago en vuestra puta calavera. Es tuyo, Juanpe. Juanpe. Que sí, tranquilo. Tengo cooldowns y esas cosas. Sí, sí. Pero yo lo he pasado mal. Macho, a mí... Yo no sé por qué, pero me banean en un segundo. No me ha dado ni tiempo a tirarte el último. Meten mucho. Sí, sí. Meten bastante. Que parece que están pasando muchas cosas, pero movimiento de torres ninguno, eh. Ya ves. Mira hasta que alcancemos más niveles y se queden muertos muchos retos. Como si me volvaba así como un low. Pues, vuélvete. Voy a pusear aquí. Ya están en su altar. Es que era nuestro. Ah, pues mira que bien. Pues llevaba un rato siendo nuestro. Pues ni cuenta que me había dado. Y por lo visto ellos tampoco. Pues probablemente. Si han venido el nuestro antes que el suyo. ¿Aquí se puede hacer ángel de la guarda? Qué cabrón mis perros. Pues no lo sé. Seguro que no hay nadie aquí otra vez. Ten cuidado. Se están haciendo los perros los dos. Bueno, pues nada. Necesitan dos personas. Por supuesto. Voy a pusear, aunque me van a salir de aquí. Míralo, aquí están. Alá, ya tengo R. Voy pa' allá. Nada, cuando te han visto salen escopetados. Vamos. Que tú tampoco me das miedo, payasete. Joder, se tienen que librar todos así. Me ha echado, me ha echado mi vida. Yo me voy. Socorrito. O sea, ¿tú has visto cómo me han bajado de un momento a otro? O sea, estaban quemados, huyendo y de repente me han hecho la vida. Ahí vas. Ah, venga, hombre. Ah, quédate ahí. Gracias, Juan. Pegó el escudo. Madre mía. Qué mal rato estoy pasando. Nos hemos librado, pero te fue allí sin mano a lo siguiente. Gracias para esta del no sé quién, que está chetísima. Está en el altar. ¡No! Para ellos, esta se lo han ganado. No te creas. Pues les quitamos el suyo. ¿Sabes qué problema? Mi top. Vamos, vamos. Ya, golems. Joder, no quería pasar por ahí. ¡Yuuu! Robar la muerte. Robar la muerte es bueno. Voy a quitarte a estos creeps de aquí, ¿no? Que están hasta la cocina. Los tuyos. ¡Tururún! 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 Cabrón, haber dicho que ibas a hacer misura imposible hasta su estiva. ¡Turún! ¡Turún! No. No. No, parece que no, vale. Vamos a pusear, venga, que no se diga que somos unos cobardes. Vale. A ver si vienen por detrás o algo. Rumble me baja muchísimo, macho. Y tengo un huevo de resistencia mágica, es lo que más tengo. El rumble está OP. Os va rumble. Por lo que faltaba, vámonos, Juanpe. Voy, 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 voy. Voy a ver si estuviera por aquí y no lo... Bueno, superemos. Eh, está a punto de poderse capturar esto. Eso es bueno. Voy a capturarlo. Vale. Aquí está. ¿Que aquí está, qué? Puedo quedar como un profesional. Ojo, si no estuvieras tú... Justo se captura y me vuelvo a la base. No, hasta los dos es más rápido. Que eso queda muy bien. Ver al tío capturándolo y justo volverse a la base que recién capturase. Y Dios, qué cabrón. Sí. Lo tiene medío. Ese es el rumble. Os voy para allá. Os voy, os voy. Pues sí, porque macho. O sea, limpian Crips que da gusto. Todo el mundo haciéndose mazos helados. Si quién quiere daño pudiendo tener vida. Nah. Es que no me libran y puedo pasar todo esto. Buah. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mata el Zed! ¡Venga nuestra muerte! ¡Ahí, ahí! Puto Zed, macho. ¡Qué desgraciado que es! Da igual si van hasta Operation. ¡Uay, huay, huay, huay! ¿Qué lleva el Zed? ¿Daño a casco porro? No, la cosa es que lleva vida. Pero es que se hace Yohumu y como es un tío de habilidades y tal, con el Yohumu también pueden meter en cuerpo a cuerpo. Le relanzan el daño. No. Vale, rompes dos y todo. ¡Se! Vámonos, que chetos. ¡Aaah! Viene con mala fe. Ahora te van a hacer Focus a ti, por lo tanto te van a dejar libre y voy a hacer lo que quieran las teamfights. Eso, bueno. Me voy a hacer la linterna de no sé qué pollas, como se llame. A ver qué tal buena es. O nat, eso a ver qué es. No sé, es nuevo. Y nuevo es bueno. Que le pregunten a Zed si no. A ver qué hace. Tiene 25 daño y 30 de armadura, que son dos cosas que necesitan. ¡Hala, po! Llévate los golems también. No pasa nada. Yo sí. Teníamos que ir preocupándonos por el billemaw. Que es un... Ah, el bicho raro ese nuevo. Sí. Velocidad... Tan, 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 tan... Dios. Cabrones que estoy en la base. Joder. Juanpe, evasión. Vámonos, vámonos. Corre, corre hacia mí. No sé, yo correr. Voy a socorrer a Juanpe, que a ti ya no te siguen. Hola, buenas noches. No sé qué hace esto. Tíralo. Lo veo todo. Me meto hasta la cocina. Joder. Sí. Y mira cómo me preocupo. Es termicuantos. Joder. Ahora es cuando podíamos hacer el bicho. No tenemos vida, tío. Y metes muy mucho. ¿Seguro? ¿Que mete de mucho? Sí, sí, sí. Que además es que hace habilidades varias. Y de arriba y ya se ve todo. Sí, hace... Yo lo he visto que atraía hacia él y cosas así. Sí, también. O sea, no te puedes que atrae a Warreanda ni coches. Yo me voy a hacer su jungla mientras estás ahí... Sí que está, que la... ¿Vámonos? Que me da. Bueno, vámonos. Vale, voyme. Voy a pulsar abajo también. Dios, me voy a hacer la sangría esta rara, nueva. Qué sangría. Ah, es verdad. Hay un objeto que se llama no sé qué sangría, es verdad. Sangría del veterano, que si mato o ayudo, recupero 200 de vida. Pero eso... ¿es bueno? Pues... Yo es que creo que no, la verdad. Es que yo he visto mucho de gente... Bueno, he visto gente... Ah, mira, se han rendido. Yo me había hecho el ojete este del averno. El ojete es bueno. Yo veo a gente haciéndose eso y digo, pero eso en realidad sirve para tanto. Es que lo veo a todo el mundo con eso y yo... Es que sea la moda o algo. No, tío. Es que hay un objeto bastante bueno. Si el ojo te da 300 de vida y te da también 80 de por de habilidad y más cosas. No, pero no hablo del ojo. Hablo de la cosa esa rara. De... La cosa... La sangría esa, sí. Una sangría buena pues siempre está bien en verano. Pero es que estamos en invierno y como que no pega. Lo sé. Pues jeje. Eh, mira, que he quedado en neutral. No he quedado súper mal. Y gracias a que te robó una muerte. Que si no el negativo no me lo quita nadie. Yo he sido supor. Sí, es lo suyo. Mira las victorias que tenían los cabrones. Y estas son las victorias nada más que del modo este. Ya son más que tres. Y tres. Y cuatro. Coño, Juanpe, estás cheto. Le voy a espectar a Necker y no se encontró la partida. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Porque nos estar espectadoreando a Mua? Puede. ¡Pojejer!